Bailando el ritmo Cuando lo bailes, te harás mi amor Y entonces a ti, te gustará Lo bailarás, sin descansar Cuando suena la guitarra, juntas con esa bailar Y ese ritmo tan guitarra, que no se le da la vuelta Cuando suena la guitarra, juntas con esa bailar Y ese ritmo tan guitarra, que no se le da la vuelta Baila mi ritmo, mi ritmo pop Cuando lo bailes, te harás mi amor Y entonces a ti, te gustará Lo bailarás, sin descansar Baila mi ritmo, mi ritmo pop Cuando lo bailes, te harás mi amor Y entonces a ti, te gustará Lo bailarás, sin descansar Cuando suena la guitarra, juntas con esa bailar Y ese ritmo tan guitarra, que no se le da la vuelta Cuando suena la guitarra, juntas con esa bailar Y ese ritmo tan guitarra, que no se le da la vuelta Baila mi ritmo, mi ritmo pop Cuando lo bailes, te harás mi amor Y entonces a ti, te gustará Lo bailarás, sin descansar Baila mi ritmo, mi ritmo pop Cuando lo bailes, te harás mi amor Y entonces a ti, te gustará Lo bailarás, sin descansar Si, te gustará Para la fuente, te eru Cory Porque se me llama Cuando laου, mi ritmo Si, te gustará Cuando lo bailas, lo bailo Lo bailmadı Gracias por ver el video.